consigue este agonizing y happy bucket completamente gratis en roblox para eso primero ingresa a este juego llamado el clásico que te lo dejaré en la descripción y comentario fijado una vez dentro para conseguirlo deberemos obtener 10 tokens para después reclamarlo puedes obtener tokens completando misiones en el juego por ejemplo completar el lobby of dawn que te da un token cada misión te da lo mismo un token también completa las misiones de los juegos participantes para conseguir tokens y reclamar el ítem este ítem no es un limiter por lo que no cuenta con un número de copias y lo puedes reclamar cuando quieras eso sí apúrate en conseguir el ítem ya que el evento sólo estará disponible hasta el 28 de mayo así que suerte en conseguirlo hasta pronto